Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con la información, la Delegación de Tránsito y Vialidad del municipio de Nanchital, Veracruz, se encuentra implementando cursos de vialidad en las diferentes instituciones educativas. Acompáñenos a ver la información. Con el propósito de disminuir los accidentes en la ciudad de Nanchital, Veracruz, la Delegación de Tránsito a cargo de Raúl Hernández Ambrosio está realizando cursos de vialidad en las diferentes instituciones educativas, puesto que en las últimas fechas se han presentado dos accidentes donde desafortunadamente han perdido la vida dos personas, a lo que se recomienda a la ciudadanía en general no manejar a exceso de velocidad. Estudado por la necesidad en todo nuestro país, y en este caso en particular el Estado de Veracruz, de implementar cursos a la comunidad con la finalidad de evitar algunos de los muchos accidentes que a diario tenemos en nuestras carreteras, la Delegación de Tránsito reinició estos cursos en las diferentes instituciones educativas del municipio. Y les tocó en esta semana reiniciar con la Universidad Tecnológica del Sudeste de Veracruz. Es decir, ya se tuvo la plática con el rector y su gente allegada. Cabe señalar que uno de los objetivos de este tipo de cursos implementados a los alumnos de diferentes niveles educativos es que apliquen estas pláticas en la vida cotidiana para evitar lamentaciones familiares. Lo fundamental es que nuestra gente, los jóvenes, reciban la capacitación y traten de implementarlo para quienes están atrás de un volante. Y así evitamos las lamentaciones que posteriormente vienen. Del tecnológico, de la Universidad Tecnológica, proseguiremos con las diferentes instituciones educativas. Para TBS Noticias, tvsureste.com